¿Conoces el mejor? Y el único de Alfonso, el barrio son bonitos, acá estamos en un video de Skywars Y bonitos, ¿verdad? Alfonso, ¿por qué comienzas acá? Bueno, principalmente comienzas acá porque quería mostrarles todo Bueno, es que sí, ya tengo mi texto para que ya le voy a hacer pronto una actualización Así que quería mostrarles las cositas, las cuales podrían ver por acá Y bueno, ya después de acá de mostrarles un poquito de cómo es lo que estaría todo Nos metemos acá, ya que carga mi skin No entiendo por qué rayos aparece este cubelet, ¿quién sabe? A ver, voy a intentar Pero bueno, entonces ahora ya no entiendo, creo que ya no hay tiempo de espera para los no Los no, 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 ¿cómo se dicen? Los no Para los no, no Bueno, para los que no tienen rango, bueno, creo que sí ya no Entonces, bueno, eso es una cosa buena Pero bueno, bueno, sí, ya estamos en el regreso del canal Y bueno, como saben, como han pasado mucho tiempo Entonces he tenido el tiempo para actualizar mi texto Pero también es que ya no entiendo mucho el Q-Crap Porque también en todo ese tiempo le cambiaron un montón de cosas Como el cubelet Que... Lo del tiempo de antes de... De que... De que metas a la partida Y esas cosas, la verdad es que ya no tengo la menor idea de cómo va eso Así que bueno, entonces vamos a comenzar esta partida Y me está yendo muy mal Porque en este cofre me da Fantástico Así que bueno, comenzaremos avanzando Por el poder De no sé qué No, 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 me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar No, me maté Fantástico Y yo ni siquiera con nada Así que bueno, me tomaré esto Pondré esto acá Pondré esto acá Pondré esto acá Y me pondré las botas estas Tomaré la manzana acá Que como se darán cuenta también cambié la manzana Porque es que sí Me cambié un montón de cosas Pondré esto acá Pondré esto acá Y bueno Ahora lo que haré Será primero salir de acá Poner esto acá Poner esto acá Ya estaba este cofre Y ya todo Así que bueno El otro cofre Tampoco tenía nada Así que ahí hay gente Allá hay más gente Ese chavo se quiere acercar a mi isla Pero es lo que cree que hará Pero es lo que no hará ¿Por qué, Alfonso? Porque lo voy a tomar ¡No! ¡No! Bueno, chicos La verdad es que sí Me dio, me dio, me dio así ¿Ven? O sea, es lo que Alfonso ¿Qué pasa, Alfonso? Es que lo que pasa es que No entiendo qué hice Pero No entiendo qué hice Pero lo que pasa es que Había una opción que decía Close menu Y entonces le apreté Y entonces de repente Se cerró la La, 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 esa Como barrita Y bueno, chicos Vamos a continuar Y bueno, así muy bien Así como que medio extraño Es que no sé Como que ahorita estoy desconcertado Porque, Alfonso Porque es que intenté grabar un tutorial Pero el tutorial no salió Entonces por eso No lo quise subir Y entonces por eso Nunca verán ese tutorial Y nunca sabrán De qué es lo que se trató Pero bueno Nos vamos a Taika Y bueno, la verdad es que sí Como les dije Anduve cambiando cosas De mi texture pack Y bueno, le cambié que el papel Muchas cosas que le puse Fueron del Coteire Craft Así se llama Coteire Craft Bueno, creo que todo lo que También en esta actualización Son de ese mismísimo texture pack ¿Por qué Alfonso? Porque, no sé Pero fue uno de los poquitos Que tenía a la mano Y decidí utilizarlo para eso Así que bueno Caemos También tenía otros Como el Short Exfamber El PewDieCraft Y todos esos Pero por el momento De esos no voy a tomar Aunque tal vez Lo más probable es que tome Para aprovecharlos Generalmente una cosa Que yo hago Es que voy viendo ahí Texture packs De como De distintos tipos Y todo eso Y entonces cuando encuentre uno Que a la máquina Bueno, sí Generalmente voy viendo ahí Que los textos packs Y cuando vea Algunos que tengan Alguna textura interesante Para mí Entonces lo que hago Es que Me descargo el textos pack Y tome esa textura Pero como ahorita Que no tuve internet Durante todo el fin de semana Casi Bueno, sí Fue exactamente Durante todo el fin de semana ¡No! Anduve A la máquina otra vez Y que es lo que se aparece ahí Creo que cada vez Ahora que quiera salir Tendré que poner Y alguien acá Llega o algo Un pastelito Pero bueno Como les decía Es que entonces Como Entonces lo descargo Y eso Pero ahorita Como no podía descargar No podía haber más Textos pack Entonces decidí A ver Me voy a dar una vuelta Por el texto pack De 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 A la máquina Pero bueno Sí Entonces me metí A el De De Entonces Empecé Bueno chicos Hace una transacción Y entonces Me metí Al Cotacraft O no sé Cómo se pronuncian Por favor Ustedes díganme En los comentarios De cómo se pronuncia Y entonces Así yo ya podré Pero bueno Como les estaba comentando Entonces me metí A ese texto pack Y empecé a ver Que en ítems Y todo eso Y entonces iba Revisando Cada cosa que sé Que decía Oh esto puedo ver A ver cómo está Y a ver si lo cambio Y todo eso Y así seguí 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 Y bueno Hasta que termine Haciendo esta actualización Hasta el final Le cambié Muchos ítems Que todos Si no me acuerdo Todos Vienen de Cotacraft También le agregué Bueno le arreglé Algunas cosas Que eran como las partículas Que eran las de Pac-Man Y ahora ya se ven Más detalladas Y bueno La verdad es que Cotacraft Se me hace muy interesante ¿Por qué Alfonso? Porque Es un texto pack Que tiene las mismas dimensiones Que los texto packs Normal Bueno El texto pack Default de Minecraft Pero La única diferencia Es que Les cambia la textura O sea Es de las mismas dimensiones Pero con Distintas texturas Y hasta con más Y hasta con más estilo Ya que Bueno Les arreglan A un estilo más moderno Y bueno Una cosa que ayer Me estaba dando cuenta Es que Es muy El texto pack Es como que muy oscuro Pero bueno La verdad es que Eso a mi no me molesta nada Pero bueno Tomamos todo esto Todo esto Todo esto Ponemos esto Ponemos esto acá Esto Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Y vamos Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no sé De repente Ahí me dio un lagazo Y bueno Si escuchan Acá Están haciendo Acá Obras Es porque No entiendo Qué es lo que Están haciendo La casa Así que bueno Bajamos acá Tampoco le he cambiado Mucho a mi texto pack O sea Ahorita en esta actualización Tampoco le he cambiado Mucho Y tampoco Tampoco es Que mi texto pack Cambie un montón De cosas Así que digo Wow Ni siquiera lo reconozco Como el manga Pero Aun así Se tienen sus cabios Tomaremos esto A ver amigo No te masecas Porque A ver No te masecas No sé qué hacer Ah Ah Sí 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 Tú y tu Rackito Tú y tu Rackito cool Bueno pues Ahí tienes Rackito cool Ahí estás Ahora Chit 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 Tranquilízate 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 Y no me digas Que el otro Se me está acercando No El otro Así que Me preparo acá Para la batalla épica Y no A la máquina El chavo Se me quiere acercar Se me quiere acercar Se me quiere acercar No Yo pensé Porque yo no te Flechas A ver amigo Pásale Pásale Que le pases Ahí estás Pásale Y le quiere Va a pasar Y le 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 va a pasar Y me va a matar Y me va a matar Si no lo mato primero Y me va a matar Si no lo mato primero Y me va a matar Si no lo mato primero Ahí estás Moana Fantasi Ahora tomemos esto Porque estamos muy mal Hola Maquina Hola Maquina Dejo esto Y tengo que Tener cuidado Porque puede ver enemigos a cada esquina Y el chavo ese se me quiere acercar Así que no le voy a dejar que haga eso Porque, porque, porque esa es mi isla Y entonces yo lo voy a tapar Oh yeah, vamos por el poder del dragón Vamos por el poder del dragón Me va a matar si no lo mato primero Pero me acaba de matar Oh yeah, vamos por el poder del dragón Vean, así de raro es ahora el menú Así que me voy a salir y media close menú rayos Le damos a live, nos vamos acá Aparecemos acá y vamos a jugar otra partida Por el poder del dios en él Bueno, no, dios, el dios en él cayó ante Luffy Pero bueno, eh, bueno sí Después de mi cancioncita así Súper épica, súper épica Que bueno, la verdad es que ni siquiera sé cómo se escucha Supongo que bien, bueno, no me escucho bien Pero quién sabe, la verdad Tal vez me escuche algo más Pero quién sabe Ah, también le cambié la mesa de encantamientos Pero bueno, todo eso yo lo mostraré cuando saque mi texto pack Como saben, este es el lunes Y entonces no sé qué otro video subir Porque como también saben La serie de las leyendas de la parafilada Decidí grabar los videos Bueno, no, ganar todas las perlas de Ender Para seguir con la serie Tal vez como, no sé para cuándo ya estará Pero bueno, la verdad es que Haciéndolos totalmente honestos Es que no he avanzado Porque es que Tengo otras cosas No, es cierto La verdad es que Bueno, sí tengo otras cosas Pero aún Pero aún así no he avanzado O sea, sí tengo otras cosas Pero luego sí he tenido tiempo Pero es que como también tengo Otras cosas No he avanzado Hasta eso es lo mismo Que dijiste un montón de veces La verdad es que sí Así que bueno Bajamos Si podemos Ahí estás Y acá Ok, esta partida Creo que no está Creo, creo, creo Que no está yendo bien Creo No tengo la menor idea Pero supongo que puede que no ¿Por qué, Alfonso? Por distintas razones que existen Así que bueno Tomamos primero esto Ponemos primero después Esto acá Esto acá Espero que ese chavo no se me quiera acercar ¿Por qué, Alfonso? Porque como saben Siempre se te acercan Cuando estás yendo hacia otro lado Pues es que sí De eso Es lo que sobrevive en la calle Así que bueno Vemos acá ¿Para acá? ¿No? Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Y acá vamos a entrar acá Y fantástico Ahí vas Acaban de tirar a alguien No sé a quién le acaban de tirar Pero lo único que sé es que fue a alguien Y bueno Creo que ya es momento De empezar a avanzar a las sillas La verdad es que ahorita Como que estoy más Como que más Así como de que Wow La carga No sé qué Blablabla Cosa que generalmente no hago mucho Pero aún así No hay problema De que lo haga Así que bueno Llegamos Fantástico Acá debieron haberle tirado Ya volvemos Ya veré A ver A ver Creo que tenemos problemas Muchos problemas Alamos No 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 Ya 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 Cierto Acá había alguien Matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No 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 muy poquita, poquita, re poquita, muy poquita vida, tomamos, 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 esto, 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 no, quiero el arco, rápido, arco, 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 ahí estas, y tenemos más problemas porque acá hay alguien, y no entiendo por qué, pero creo que se me hizo, tengo una sensibilidad en el mouse, pero bueno chicos, yo creo que ya son los penados, como siempre, como si se carla, mejor, algo más, por favor, dale me gusta, y suscríbete,